El Consejo Nacional de Transición Libio amenaza con un fuerte ataque a Sirte, la ciudad natal del líder libio, Muammar Gaddafi. Nuestro enviado especial, Diego Marín, nos reporta. El líder del Consejo Nacional de Transición Libio, Mustafa Abdul Yalil, ha admitido esta tarde en conferencia de prensa las serias dificultades que atraviesan los soldados del CNT para hacerse con el control de la ciudad de Sirte. En este sentido, le dio un aviso a los habitantes de la ciudad para que la abandonen dentro de las próximas 48 horas en que se prevé que se inicie un ataque a gran escala sobre la ciudad. Más de 18.000 personas hasta este momento han abandonado la ciudad de Sirte y otras 25.000 personas huyen apresuradamente de la ciudad de Bani Walid.